Hola, soy Noemi García de Villahermosa, Tabasco. Hoy te quiero platicar cómo tener producto gratis con Actives. Fíjate, todo va a depender del paquete con el que te hayas inscrito. Si te inscribiste con paquete básico o con paquete avanzado, vas a tener unas características. Si te inscribiste con paquete premium, vas a tener otra. Fíjate, si tú cada mes en tu autoenvío mensual compras cuatro Genomex, este es un ejemplo con Genomex, pero lo puedes hacer con cualquiera de nuestros productos. Si tú compras cuatro Genomex, tú estás generando los puntos de lealtad para tener un Genomex gratis. Entonces, si tú cada mes estás comprando cuatro, pues cada mes estás teniendo un Genomex gratis. En cambio, si tú tienes, tú te inscribiste con paquete básico o con paquete avanzado, si tú cada mes compras cinco Genomex, vas a tener uno gratis, ¿ok? Compra cuatro para tener uno gratis o si tienes paquete avanzado o básico, compra cinco y tienes uno gratis. Pero si tú eres cliente, los clientes también pueden tener producto gratis. Tú como cliente también tienes una oficina virtual desde donde puedes hacer tus pedidos, tus recompras, pero si tú lo compartes con tus amigos, con tus familiares, con personas que necesiten esta tecnología para ayudarse en su salud, entonces esas personas también pueden comprar a través de tu página y cada vez que alguien compre, a ti te están dando puntos de lealtad. Con cinco personas que compren un Genomex a través de tu página, a ti te regalan tu producto. Entonces, si no quieres pagarlo cada mes, si no quieres comprarlo cada mes, sal, compártelo. Cinco que compren es uno gratis, ¿ok? Y si eres paquete premium, compra cuatro y tienes el quinto gratis. No puedes desaprovechar esta oportunidad.